¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? Ya tenemos que ir a la sesión. Ya tenemos que ir a la sesión. Yo voy a estar repartiendo una bufanda. Como se estáis aquí. No sé. Una bufanda. Se van a estar quemando los tomos. Y lo vamos a leer en dos partes de la pantalla. Aquí por un lado. Aquí por otro. Yo voy a colocar... eh... Bancos. Dos bancos. Y la idea es que tienen que crear un puente. Ya vieron, son dos reyes. Eh... Hubo un correncial o mucha lluvia. Allá hay un puente. Que comunicaban los dos pueblos. Estaban los dos reinos. Se excluyó el puente. Y le hace... Se encuentre. Hay agua en el. No pueden tocar el sugelado. Así que tienen que buscar objetos que conecten. Eh... A un reino o a un reino. A ver. No vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Eso? Ok. No sé si todavía hay una ayuda. No hay una respuesta en los dos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hablar de Precioso. Acto. Acto. V verzド. Acto. Ay. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Equipo, saquen dos viejos, porque queremos estar iguales en nuestro sitio. ¿Saquen dos viejos? ¿Pero ya hayan el equipo? Uno, uno, mano. Ellos ahora no pueden ser el otro, pero no van a poner este equipo. Bueno, disculpa, te piso, ¿hay alguna duda? ¿No? Ok, pues, ¿empieza? Vamos. Gracias. 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 Hola.